¡Hola, amiguitos! Bienvenidos al Consejito de la Educadora. ¿Alguna vez ustedes se han enfadado porque perdieron algo? ¿Qué es mejor, perder un juego o mantener una amistad? En esta semana estamos aprendiendo que nuestra vida puede ser comparada a un juego. En este juego, si no aprendemos a dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, perderemos la oportunidad de obtener el premio mayor que es la vida eterna. ¿Ustedes recuerdan a Teo? Teo junto con Maggie estaban jugando el nuevo juego de Ben. De hecho, Teo iba ganando, pero el juego dio un giro inesperado y Maggie, que estaba en tercer lugar, quedó en primero y terminó ganando. Al ver esta situación, Teo se molestó muchísimo y decidió terminar con el juego. Su yo reaccionó muy mal. A pesar de esta actitud, Teo se sintió muy mal y reconoció que necesitaba pedirle perdón a sus amigos, pues sabía que había tenido un mal comportamiento. Y si realmente supiera perder, él no se habría enfadado ni molestado. Al contrario, se hubiera alegrado por la victoria de Maggie y así continuarían jugando. Es como dice el versículo que estamos aprendiendo en esta semana. ¿Lo recuerdan? Dice así. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde la vida? Mateo 16, 26 En el juego de la vida, muchos se preocupan por ganar y no aceptan perder. Por eso, mienten, engañan e incluso hacen dramas para obtener lo que ellos quieren. No saben dejar de hacer su voluntad, como por ejemplo, levantarse y ponerse frente al televisor, en lugar de hacer la voluntad de Dios, que sería dedicar este tiempo para hablar con Él. Muchos incluso piensan que están ganando al conseguir todo lo que quieren, pero en realidad están perdiendo. En el juego del futuro, es necesario que aprendamos a dejar de hacer nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, que es muchísimo mejor para nosotros, y así obtener el premio mayor, que es la salvación del alma. Amiguitos, queda con ustedes este consejito. Pónganlo en práctica. ¡Adiós!